¡Oé, oé, oé, oé! ¡Kenia, Kenia! ¡Antonieta! ¡Antonieta! ¡Échale Kenia! Y la competencia se ha puesto de cabeza a México porque Famosos ya le dio la vuelta. Está ganando 7 a 6. Aparece en el circuito. Ella es Kenia Lechuga por los Rojos. Por contendientes, Antonieta Gagiola. ¿Listas? 3, 2, 1. El récord del circuito lo tiene para las mujeres. Kenia Lechuga con 1'24. Ha ganado una de dos competencias. Del otro lado, Antonieta, dos victorias en tres recorridos. Buen salto de la carreta el que aplica Kenia Lechuga, la remera olímpica mexicana, que ha demostrado ser una atleta muy completa desde que llegó al Hexatlón. Muy fuerte, muy coordinada, ágil, valiente. Y allá va encarando la curva con dos metros de ventaja sobre Antonieta Gagiola. Hay que recordar que las chicas de Famosos están rotándose. Salto valientísimo otra vez de Kenia Lechuga. Hay que recordar que esa carreta pesa más de 100 kilogramos. Se puede atropellar. Ya alguno le ha pegado en los talones, en los tobillos. Allá va Kenia sacando muy buena ventaja. Prácticamente 10 metros a su favor. La bolsa de arena está abajo. Antonieta ya batallando con esa zona. Se ha acumulado el cansancio. Las chicas de contendientes no pueden rotar porque está alicionada Doris. Compiten siempre en Maki y Anto. Y viene siendo así desde hace varios días. Ya está en la zona de lanzamientos Kenia. 7 a 6, el marcador tiene uno. Kenia lo puede acabar en cualquier momento. ¡Este entró! 1 a 17, nuevo récord de circuito. Kenia Lechuga, 8 a 6, marcador. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Bien, hiciste récord. Felicidades, genial. Gracias. Venga. Es todo. Eso es Toño y Lupe. Y si se afloja la madera, busquen un clavo, un martillo y clávala, clávala. Venga. Me tardé demasiado. Vamos, equipo, no pasa nada. Vamos, arriba, arriba. Este es nuestro, este es nuestro, ¿eh? Echarle. Para arriba, para arriba. Concentradas, modo competencia, mente fría. Para abajo. Y como decía Rommel, a divertirse. No, lo hice mal, lo hice lento. No tengo nada que decir. Ni siquiera me dejó tirar. Lo hice lento, lo hice de amor. Este. Está bien, ni modo. Pero venga. Puedes hacer eso lo que te digo, o sea, frenas y nada más pásate por abajo. La frenas igual que como si tuvieras que salir por arriba. Y hazle así, y ya te sale. Es que te sale bien eso, pero todos los demás como que lo hacen muy bien. A Dani también antes lo hacía así, pero fundaba todo el giro completo. Sí, a Dani se le iba la... A mí me hace mucho chile. Y cuando vean que la carreta se les sució, les duele, agárrenlo de atrás. Sí. Y cuando está girando, ya están brincando y la agarran directo. Sí. Y ya están brincando y la agarran directo. Y ya están brincando y la agarran directo.